Recuerdo bien Aquellos cuatrocientos golpes de trufón Y el travelín con el pequeño desertor Antuando en el playa a través Buscando un mar que parecía más un paredón Y el happy end Que la censura travestida en voz de nos Sobrepusiera el pesimismo del autor Nos hizo ver Que un mundo cruel Se salva con una humilidad Fuera del río Cine, 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 cine Más cine por favor Que toda la vida es cine Que toda la vida es cine Y los sueños Cine son Al fin llegó El día tan temido Más allá del mar Previsto por los grises De Henry Deca Cuánta razón Tuvo el censor Antuando en el murió En su domicilio conyugal Pido perdón Por confundir el cine Con la realidad No es fácil olvidar Calle du Cinéma Le Mac Mahon Eso pasó Sonó las viejas con resacas De la Nouvelle Vague Cine, 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 cine Más cine por favor Que toda la vida es cine Que toda la vida es cine Y los sueños Cine son Cine, 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 cine Más cine por favor Que toda la vida es cine Que toda la vida es cine Y los sueños Cine son Cine, 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 cine Cine, cine, cine Cine, 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 cine Cine, cine, cine